¿Qué es el Internet de las Cosas? Soy Alfredo Figuarola, director del Centro de Internet de las Cosas del Tecnológico de Monterrey y aquí te lo voy a explicar. El Internet de las Cosas es un conjunto de dispositivos físicos conectados a una red, no necesariamente Wi-Fi, que obtienen, comparten y analizan datos en tiempo real. Estos dispositivos pueden ser electrodomésticos, ropa y accesorios, automóviles y máquinas industriales. Su objetivo es mejorar nuestra calidad de vida y eficientar los procesos a través de la conectividad, el análisis de los datos y la automatización. Un ejemplo puede ser un dispositivo que tenemos en nuestra cocina que mide la fuga de gas y cuando detecta una fuga de gas, manda una señal a la válvula de paso para que ésta se cierre, se abren las ventanas y manda alerta a las autoridades, a los usuarios de la casa o a los familiares de las mismas. El Internet de las Cosas se puede aplicar en nuestros hogares, lo que se conoce como Smart Homes, en nuestras comunidades, que se conoce como Smart Cities, en el sector automotriz, en la industria en general y también en el agro. El impacto del Internet de las Cosas es mejorar nuestra calidad de vida, eficientar los procesos industriales y reducción de costos. Los retos al que se enfrenta el Internet de las Cosas son disminución del consumo de energía, la seguridad y la privacidad de los datos. Para minimizar estos riesgos se está trabajando en diferentes protocolos de seguridad de datos como la encriptación, la doble autenticación, etc. Y con respecto al consumo de energía, se trabaja en la miniaturización para disminuir el consumo de la misma. En el Centro de Internet de las Cosas del Tecnológico de Monterrey, estamos trabajando en el desarrollo de tecnología de IoT aplicado sobre todo a medio ambiente. Por ejemplo, tenemos una plataforma que mide contaminación del agua en tiempo real, tenemos otra plataforma que mide explosividad de los gases en alcantarillas, tenemos otra plataforma que mide contaminación del aire en tiempo real y una plataforma para la agricultura protegida. Esto con el objetivo de disminuir el consumo de agua en el agro y el uso de fertilizantes. Si quieres conocer más información de los especialistas del TEC de Monterrey, sigue TEC Springs en Conecta. ¡Gracias!